Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a nueve episodios de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, los recursos, la inspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada especial a una hermosa mexicana, emprendedora, trabajadora, luchadora, todas las anteriores, que ha salido adelante pese a ser una madre soltera. Ella se certificó primero como agente de viajes, luego se certificó como agente de bienes raíces y finalmente como agente preparadora de impuestos. Es defensora, pero a morir de los derechos de los hispanos, educando para denunciar el fraude y hoy abre su corazón para Inspiración Hispana, Graciela Toscano Vizcarra. Graciela, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Cuéntanos, ¿hace cuánto llegaste a los Estados Unidos? Hace exactamente 28 años. ¿Cómo conseguiste sentirte en casa luego de salir de tu ciudad natal, Guanajuato? Fue a través de mucha lucha, nuevo idioma, estudiando, saliendo a buscar maneras de superación, aprendiendo las leyes de este país, respetando las leyes de este país. Adaptándome, adaptarme me tomó tiempo, aprender las nuevas costumbres, la educación de este país. Al pasar de varios años, no es inmediato, dos, tres años hasta que uno empieza a sentirse en casa. ¿Qué conservas de los trabajos que has desempeñado a lo largo de tu vida? Muchas cosas, muchas memorias, la perseverancia, la perseverancia de conseguir, de venir trabajando de una carrera. Mi carrera es hotelería y turismo. En este país trabajé como agente de viajes. Y cómo a través de los años, todos esos clientes, desde que yo era agente de viajes, aún siguen siendo mis clientes. Eso es lo que más me da mucho gusto, que la gente ha, a través de los años, de la lealtad de la gente. Sí, la lealtad. Se quedaron contigo, no importa lo que estás haciendo, siguen siendo tus clientes. Sí, ya a veces son hasta como parte de familia, ¿no? Porque he pasado, pues que son ya casi 15, 18 años. Este, bodas, bautizos, etcétera, ¿no? Ya que te empiezas a involucrar, que te invitan, que entonces ya los vestan mucho cariño. Eso es lo que más conservo, la calidad humana de mis clientes. Paciencia. ¿Cómo haces para lidiar con situaciones inesperadas que afectan tus proyectos personales? Paciencia. Es lo único que puede hacer uno en cosas inesperadas y siempre ver la manera, cómo superar esa situación con la mejor actitud. Graciela, cuéntanos la historia de tu emprendimiento. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? Bueno, la historia de mi emprendimiento fue a través de los años que empieza uno a conocer el negocio que yo comencé trabajando como agente de viajes. Entonces, vi la oportunidad de comenzar un nuevo negocio yo misma, que gracias a Dios tuve la oportunidad de crear mi propia agencia de viajes que se llamaba Cardinal Travel. Entonces, después de eso vino la crisis de cuando se cayeron las Torres Gemelas. Yo estaba en Brasil viviendo. Entonces, regreso, vendo la agencia y yo me puse, yo sola me pregunté, ¿qué puedes hacer más que no sea ventas? Porque era lo que yo conozco, lo que siempre he hecho desde que llegué a este país. Entonces, fue cuando decidí emprender una nueva etapa de agente de bienes raíces. Me fue muy bien tres años, cuatro años, cuando vino la crisis económica en Estados Unidos. Se acaba el negocio, me tengo que reinventar, porque yo estaba hablando con mi jefe, con mi broker de la agencia de bienes raíces, y me dijo, Graciela, ¿qué te ves haciendo tú? ¿Te ves trabajando de ocho a cinco? No. Entonces me dice, pues párese y váyase a vender. Entonces fue cuando una noche yo estaba toda preocupada, ¿qué voy a hacer con mi vida? Esta situación no puede durar así. Fue cuando me registré con el IRS y la Secretaría de Hacienda, que viene siendo en México, y me preparé, fui a cursos, regresé a la universidad para un curso, y comencé de mi negocio de impuestos. Ahora tengo una compañía grande que hace las tres cosas. Ya no puedo nada más dedicarme a una sola cosa, porque los mismos clientes vienen y me dicen, no, pero yo ahora quiero esto. No, pero yo quiero esto. Ahora véndame boletos de avión. Ahora hágame un paquete a no sé dónde. Quiero una casa. Y vienen a preparar los cientos. Entonces, esto se ha dado solo. No sé, no es que lo haya buscado. Es como que la vida ya me puso aquí. Y aquí estoy tratando de... Las circunstancias y todo lo que tú pudiste sembrar en tu negocio anterior, en tus negocios anteriores, te llevaron a lo que es una multiservicios. Se puede decir que es una empresa de multiservicios. Multiservicios, pero muy dedicada más que nada a la educación, a la educación de la gente, al respeto, al respeto del paisano, a decirles sus derechos, a decirles cómo pueden defenderse en caso de un fraude. Esa ha sido como mi estandarte. Yo vendo, pero educo. Yo vendo, pero enseño cómo deben de ser las cosas. Cómo se deben de defender de los depredadores, de la gente que toma ventaja, de la gente que no tiene conocimiento de algo que ellos van apenas a descubrir. Entonces, eso ha sido una de las cosas más fuertes en mi vida profesional. ¿Cuál es el mayor obstáculo al que te has tenido que enfrentar y cómo pudiste superarlo? El mayor obstáculo que tuve fue el idioma. Y no hay otra manera más que regresar a la escuela a estudiar o ser autodidacta. Y eso fue al principio lo que me pasó por mi cuenta, empezar a estudiar, hacer mi trabajo. Y el idioma fue uno de los obstáculos más grandes. Pero gracias a Dios, ya. Graciela, tú eres una madre soltera, emprendedora, que ha tenido muchísimo éxito y que yo sé que no fue fácil porque yo también fui madre soltera por muchos años. Nos cuesta trabajo, pero lo podemos hacer. ¿Qué tan difícil fue para ti alcanzar tus sueños profesionales siendo una madre soltera? Fue muy difícil porque cuando yo me divorcié tenía a mi hija de 10 años. Entonces tenía que crear el negocio cuando fue, más o menos fue cuando fue la crisis hipotecaria e inmobiliaria en el 2007, que mi hija tenía 10, 14 años. Fue una etapa muy difícil porque tenía que estar creando, innovando, iniciando un trabajo, un negocio con una hija adolescente. O sea, era muy complicado correr a las juntas de la escuela, venir a ver tus empleados, estar con tus clientes. A veces me tocó llegar tarde por mi hija a la escuela y ese sentimiento todavía lo tengo, ¿no? Que pues pasó, pasó y mi hija todavía me dice es que tú llegaste una hora tarde por mi hija a la escuela. O sea, pero eventualmente las cosas ya se fueron dando y pues toca, toca. Y uno de madre soltera, pues Dios le da más fuerza a uno, le da más energías. No sé, a veces me acostaba a las 11, 12, una de la mañana levantada a las 7. O sea, uno se vuelve como una superwoman. Cuando eres madre soltera, tienes que estar en la oficina, tienes que ir a juntas de la escuela. O sea, este, gracias a Dios mi hijo ya estaba grande, este, ya mayor, adulto. Entonces no fue tanto trabajo porque ya nada más me dediqué a mi hija menor. Pero sí, es, las madres solteras tenemos que ser reconocidas siempre. Somos mujeres luchadoras, emprendedoras, los hijos nos dan más fuerza. O sea, este, mamá, ser mamá y papá es un trabajo muy bonito. Ahora lo veo, volteo hacia atrás, veo a mis hijos y digo, gracias a Dios por todas esas fuerzas. Bueno, como madre, ¿cuántos años tiene tu hija hoy día? Ya tu hijo, sé que es mayor que tu hija, ¿cuántos años tiene tu hija hoy? Mi hija tiene 23 años, mi hijo tiene 38 años. Entonces, ¿cómo equilibrabas tu vida personal y profesional cuando tu hija estaba más pequeña? No tuve vida personal, fíjate. Así que yo me dedicara a mí, me dediqué a mi trabajo y a mi hija. O sea, era, es completamente, te abandonas como tu vida personal, como dices, no puedo porque no es, el tiempo que tengo es para mis hijos. Entonces, como estás dividida en trabajo y hijos, como que uno pasa a un segundo término. Ya, ya veo cómo fue la vida en esa etapa. O sea, dices tú, híjole, como, qué rápido pasó el tiempo. Qué rápido. O sea, y no hice nada por mí, pero le queda la satisfacción a uno que estuvo siempre al lado de tus hijos. Y hoy miras atrás y dices, bueno, hice lo correcto. Hice lo correcto. Sí, porque para mí una madre soltera que se dedica a sus hijos y que da todo por sus hijos es, para mí, le deben de dar un trofeo. Porque se abandona a uno mismo para entregarse a ellos y al trabajo. Pero eso es muy gratificante. Después de los años uno, y se valió la pena. Siempre vale la pena. Siempre, siempre. Lo que uno puede hacer por sus hijos es, y como dices tú, el tiempo pasó volando y miras atrás y dice, wow, ya pasó el tiempo. ¿Para dónde se fue el tiempo? Y mira, aquí estás hoy, hermosa, llena de vida, llena de energía, exitosa, y ya tus hijos crecieron y feliz. Se sientes feliz. Ahora sí, ahora sí, ya viajé. Ya el año pasado ya viajé por mi cuenta, ya hice mis cosas, ya empiezo a hacer mis cosas. Yo digo, ay, ahora sí es tiempo, ¿no? Pero sí ha sido un desastre constante. Este, y todavía sigo, ¿no? Como aprendiendo cosas. Y tú sabes, ahora ya la era cibernética cambió todo el mercadeo. Todo esto ahora ya tienes que estarte al día. Entonces, para mí es bonito siempre estar aprendiendo, tomando cursos. Este, nunca voy a parar de aprender. Esta vida es de seguir luchando, trabajando, aprendiendo. Esto me contenta. Constante aprendizaje. Todos los días hay que aprender algo nuevo. Sí, tomar cursos, este, ir a clases, ir a clases de motivación, ir a clases de tecnología, cualquier cosa que lo mantenga uno al día. Yo tengo 55 años, bueno, 56 ya pronto. Pues te ves muy bien. No te sientas mal de tu edad porque te ves regia. Gracias, pero sí, para mí es, por ejemplo, yo ya, el mes que entra tomo cursos, he estado, el mes pasado estuve en cursos, este, de mi mismo trabajo. Entonces, eso me mantiene viva con ganas de seguir luchando, seguir sintiéndome útil, activa. O sea, y pues, ¿qué te puedo decir? Ahora todo es por internet, este, todo lo tenemos en el teléfono. Entonces, hay que irse uno, ir con, a la vanguardia, todo el tiempo. No sentirse uno, ah, ya, ya estoy grande, tengo que, ya, ya me cansé. No, esto es constante lucha, constante auto... ¿Ayuda? Se puede, autoayuda, que te renueves, esa es. Bueno, de las decisiones que has tomado en materia laboral, ¿hay algo en particular de lo cual te arrepentirías? No, no, para nada. Me arrepentiría de las cosas que no he hecho, probablemente. Pero de lo que he hecho, no, para nada. Estoy muy contenta. Todo ha sido un, este... Muy gratificante. ¿Qué consejos darías a las emprendedoras que quieran crear su propia empresa aquí en los Estados Unidos? Que crean en ellas mismas, que vean sus sueños realizados a corto plazo. Los sueños que uno tiene, siempre uno puede irlos logrando a corto plazo, ponerse metas a corto plazo, y así ir escalando, porque a veces la gente... A mí me pasó que sueñas muy alto y se te hace imposible llegar. Entonces, hay que uno ponerse metas y irlas logrando de poco a poco para llegar a la cima. Si no te frustras, tendrías... Es cierto. Yo siempre digo que cómo se come uno a un elefante. El elefante no te lo puedes comer una sola mordida. O sea, tienes que partirlo en pedacitos. Así que el elefante es tu meta, tu sueño, pero tienes que comenzar con pedacitos, ¿no? Poco a poco, como decís tú, paso a paso. Todos los días trabajar en la consecución de ese elefante que te quieres comer. Sí, y buscar cosas nuevas que te motiven a ser mejor. O sea, este... Lucha constante, estar feliz, hacer ejercicio, comer bien, platicar con gente positiva. Eso te hace crecer más como ser humano. Eres defensora de los derechos de aquí, de los hispanos. ¿Crees que los inmigrantes son más vulnerables a estafas y engaños? Sí, sí, definitivamente sí. Y esa es una de las partes que yo me he dedicado más a combatir, es el fraude contra el hispano, de los hispanos. ¿En qué áreas tú crees que sufrimos más engaños y fraudes? Pues en todas las áreas, de trabajo, de compra, de vivienda. Yo he visto gente, por ejemplo, los inmigrantes, como cuando yo llegué, no hablamos perfecto inglés. No conocemos las reglas, las normas. Entonces vienen otras personas que hablan español y que le dicen, yo te voy a ayudar. Entonces empiezan a tomar ventaja, ¿verdad? Mira, que si tú haces esto o si vienes a trabajar conmigo, yo consigo que me paguen 15 horas o a 15 dólares la hora para que trabajes, mientras yo te pago 8, ¿verdad? Porque ellos no conocen sus derechos. O, por ejemplo, te vendo una casa, pero para enseñarte una casa me tienes que hacer un depósito de 5 mil dólares. Y cada casa que te vaya enseñando, tú te voy a ir descontando 500 dólares. Eso se ha dado muchísimo. Incluso hay unas personas que estuvieron demandadas. Agentes que les ponen las casas a nombre de los seguros de los menores. Entonces la gente, por el desconocimiento que tienen del sistema, han accedido. Ha habido gente que ha sido deportada por esa situación que a la hora de vender su casa, la casa estaba a nombre del señor, pero con el seguro social del menor. Entonces no se podía finalizar la venta porque el menor no podía firmar. Entonces la contratora estaba tan enojada que fue y puso una pancarta fuera de la casa. Aquí afuera de esta casa vive un ilegal. Entonces a mí ese tipo de cosas me han enervado tanto que fue cuando, gracias a una amiga, Patricia Jiménez, que me contactó y me comenzó a llevar a dar pláticas contra el fraude de la vivienda. Después di pláticas, conferencias sobre el fraude, sobre la vivienda para el condado de Cabo en el departamento de la vivienda. Entonces, y eso ha sido como me satisface mucho informar a la gente. De hecho, cuando llegan a mi oficina tenemos un pancleto de cómo se deben de prevenir contra el fraude. Y el fraude nada más es en la vivienda, es en cualquier parte. Entonces la gente no tiene que creer en palabras bonitas. Tienen que investigar, hacer su trabajo para que si ellos le van a dar la confianza a una persona, porque ellos no hablan inglés, tienen que consultar dos, tres personas y pedir referencias y no entregar dinero en efectivo nunca a nadie. A nadie. Porque es muy común ahora que les piden depósitos. Para cualquier cosa, ¿no? Depósitos. ¿Quieres que te enseñe una casa? Dame un depósito. A los agentes no se nos da depósito. Nosotros nunca podemos tocar un centavo de nuestros clientes. A nosotros se nos paga el día del cierre y nos pagan bien. O sea, como para todavía, encima de que nos pagan bien, quítale el dinero a nuestro cliente. Entonces, y la gente es muy inocente, viene, sí, ¿cuánto le debo a usted? Le dije, no, también no me deben nada. Yo trabajo para usted, pero el que me paga a mí es el vendedor. Entonces, ese tipo de cosas a los agentes de bienes raíces se nos hace como... Los mismos clientes nos presentamos como si nosotros fuéramos una persona que les vamos a arreglar la vida. O sea, cuando más, sin embargo, el cliente es el que nos hace y nos da el trabajo a nosotros. Sin los clientes nosotros no podríamos trabajar. Entonces, nosotros no somos la gente que vamos a arreglarle la vida a las personas. No, tenemos que estar agradecidos porque ellos nos dan la oportunidad de servirle en la búsqueda de su casa o en la preparación de impuestos o en un boleto de avión. Cuando yo era agente de viajes, yo veía agencias que les cobraban 500 dólares por hacerle un cambio en su reservación. O sea, ¿pero por qué? O sea, siempre he estado enojada porque abusan del paisano. O sea, gracias a Dios y a las organizaciones como GLAD, que están, que defienden a otras organizaciones como Casa Zacatecas, Casa Guanajuato, que yo fui confundadora con mi hermana Verónica Toscano, que ya se han creado para defender los derechos de las personas. Gracias a Dios que existen ya y que hay un poco más de información que ahora los muchachos, los milenios, todo lo tienen en el internet. Cualquier cosa ya la pueden buscar, pueden buscar más. Yo siempre que vienen les digo, busquen en el internet, pongan a sus hijos, pongan a sus hijos, 15, 20, ellos encuentran todo. Ellos saben, póngalos a buscar en línea y tomen referencias de las personas. Bueno, ¿qué aconsejas a las hispanas que desean alcanzar sus sueños en este país? Que no desistan, que sean honestas, que siempre se manejen con el sentimiento de superación, que sueñen, porque todos los sueños se pueden volver realidad si uno desea, que crean en ellas mismas, que luchen, que se van a encontrar muchos obstáculos, pero siempre teniendo fe en Dios primero y en uno mismo, todo se logra a base de trabajo. Porque si alguien llega y te desanima, la primera palabra que tú des de que quieres lograr un sueño y te dicen que no puedes y te desanima, no, uno es más fuerte que eso. Siempre, siempre tener confianza en uno mismo. ¿Hay algo imposible para una mujer? No, no, para no. Yo digo, hay cosas como cambiar un foco, ¿no? O sea, a veces uno, eso puede decir uno, para mí es imposible cambiar un foco porque está muy alto, pero ya, o sea, dice uno, bueno, es imposible para mí, pero uno busca la manera de cómo hacerlo. Es un ejemplo, ¿no? Pero no, no hay nada imposible, o sea, no hay nada imposible en esta vida. Mientras uno tenga fe, que crea, que sueñe. Yo siempre he dicho que cuando uno pierde la ilusión, ya está muerto, muerto en vida. Uno tiene que tener ilusión. Yo tengo ilusión de ir a trabajar, yo tengo ilusión de viajar, yo tengo ilusión de ayudar, tengo ilusión de ir a mí, o sea, tiene uno que tener ese ánimo, esa ilusión para uno realizar las cosas. Mientras uno diga, ah, o sea, no, yo he visto gente que no tiene ilusión, digo, no sé, a mí me dan ganas como de, despiértate, la vida está llena de sueños, tienes que lograrlo. Y eso es, no perder la ilusión. ¿Cómo te ves en los próximos cinco años? Igual, trabajando, feliz con mis hijos, con mi negocio, viajando un poquito más, viajando. Ahora sí, yo creo que ya a través de los años tengo ese derecho de viajar y conocer otros países. Ese es mi sueño. Y es a corto plazo y lo voy a lograr. Así será. Bueno, responde en breve para conocerte mejor. ¿Qué fue lo mejor de ser agente de bienes raíces? Lo mejor es, bueno, primero la oportunidad de conocer otra faceta que yo podía desarrollar en mi vida, de reinventarme como profesional y la satisfacción de que a través de los 12, 14 años que ya tengo en este negocio, he logrado crear una reputación, un nombre con mucho orgullo. ¿Cuál es tu valor predominante? La honestidad. Tu lema de vida. ¿Cuál es tu lema de vida? Que nadie es indispensable, porque si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. ¿Un peligro que nunca correrías? Yo correría todos los riesgos, menos estar lejos de mi familia, de mis hijos, de mi nieto. Esa parte, yo creo que eso sería lo más, ese riesgo nunca jamás lo correría. ¿Algo más que te gustaría agregar, Graciela? Pues, empoderar a las mujeres a que luchen, a que luchen por sus sueños, que no desistan. No importa qué, cómo, qué es lo que tú desees hacer, pero lo que hagas, hay que hacerlo bien. Hay que tener la frente en alto, hay que ser honesta, hay que hablar con la verdad, hay que hacer el bien a cualquier persona que tú veas enfrente de ti, creer en Dios y trabajar y vivir como si fuera el último día de tu vida, porque nunca se sabe. Y lo que deja uno es tratar de dejar una huella en nuestros hijos y en nuestros semejantes. Graciela, muchísimas gracias por abrir las puertas de tu vida, por ser una protectora de los derechos de los hispanos aquí en los Estados Unidos, por educar al hispano, para que no caigan trampas, no caigan engaños, no caigan fraudes. Necesitamos más personas como tú que estén dispuestas a educar, a enseñar, a evitar que nos aprovechen de nosotros. Gracias por eso. No, gracias, gracias a Dios. Y ojalá que este video sirva para mucha gente, que entre nosotros mismos nos ayudemos en lo poquito que nosotros sabemos, darnos la mano. Gracias Graciela y a todas, muchísimas gracias por escuchar y espero ver de nuevo los correos virtuales de hispanarrealizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima. Goodbye. Bye. Gracias por ver el video.